Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana el tema central en el mundo ha sido y es Ucrania. Como ustedes saben, el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso, decidió reconocer la independencia de dos zonas, no llega a ser provincias, son Donetsk y Lugansk, que son parte de esas dos provincias fronterizas, se llaman oblas en la lengua local, con Rusia. Porque, por dos razones, una por proteger sus fronteras, otra porque una buena parte de la población de allí, de esas dos provincias, unos cuatro millones de personas, es mayoritariamente de origen ruso. Entonces están desplegando formas de defensa, ya tenía desde hace, desde 2014, que esas dos regiones, Donbass se le llama, ustedes las pueden ver en el mapa, habían declarado su independencia. Hasta ahora Rusia no las había reconocido porque apostaba a que los acuerdos de Minsk, en los que están Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, pudiera resolver esta situación. Bueno, la tensión en el mundo es muy grande y de esto es de lo que quiero hablar, ¿verdad? Más allá del conflicto concreto, la reacción de Estados Unidos es buscar asfixiar a Rusia desde el punto de vista financiero, ponerle sanciones a bancos rusos, a personas rusas vinculadas al poder y al sistema financiero, y también intentar bloquear sus ventas, su comercio con Occidente. Los principales rubros de exportación rusas son hidrocarburos y hoy Rusia, para evitar este bloqueo ya desde hace un tiempo, Rusia se viene preparando hace como cinco o seis años, por lo cual sus reservas de divisas son muy altas, más de 600 mil millones de dólares, y está reorientando el comercio de sus bienes hidrocarburíferos hacia China, con nuevos gasoductos, con nuevos oleoductos, y esto es importante porque ya no va a depender tanto de su venta de productos a Occidente. Ahora, lo importante de esta tensión, esta fuerte tensión, es que empieza a extenderse a otros sitios. Dentro de la región, a un pequeño enclave que se llama Transnitria, que está en Moldavia, y que Estados Unidos quiere ocuparlo y convertirlo en un enclave antirruso. Pero también se dispara la tensión entre Israel y Siria, ¿verdad? Siria es uno de los lugares donde Rusia tiene fuerte presencia. Y en todos aquellos lugares, en todos aquellos conflictos ya existentes, las cosas tienden a tensarse cada día más. Entonces, ¿cómo afecta esto a América Latina? ¿Lo afecta de qué manera? Yo creo que sí nos afecta. Estados Unidos tiene varios peones en América Latina, pero tiene uno que se llama Colombia, donde hay varias bases militares, y Colombia es un portaaviones importante para el control de la región, como lo es Honduras, en Centroamérica. Entonces, fíjense cómo es la jugada. Honduras controla toda la región centroamericana, desde la base de Soto Caño, de la cual ya hemos hablado en otros momentos, y Colombia es un lugar de control de Panamá, Canal de Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú. Todo irradia en su alrededor. Entonces, en ese alrededor, está habiendo cambios importantes. En Perú ocupa el gobierno, no sabemos por cuánto tiempo, un progresista, Pedro Castillo. En Brasil, lo más seguro es que vuelva a ganar Lula, y ya adelantó Lula que de ganar, también incorporaría a Brasil a la ruta de la seda de China, en la que ya está Argentina, y 20 de 30 países de la región, siendo hasta ahora Argentina el mayor producto interno bruto vinculado a la ruta de la seda en la región. También está Venezuela, está Perú, está Chile, o sea que una buena parte de los países del Pacífico ya está. Y el caso principal es Venezuela. Entonces, en Venezuela, que yo no simpatizo con su gobierno, no simpatizo con ese régimen, creo que es un régimen dictatorial, extremadamente autoritario, y lo importante es que ha fracasado la desestabilización interna de Venezuela. Ha fracasado la apuesta a Guaidó como gobierno paralelo y ha fracasado la movilización social interna para impedir o derrocar, impedir al gobierno de Maduro o derrocarlo. Sin embargo, Venezuela sigue siendo la principal reserva de hidrocarburos del mundo y es una importante reserva minera del mundo con algunos minerales estratégicos como coltán, además de oro, plata, que están a base de esta estabilización de la economía venezolana. Yo creo que la apuesta a la desestabilización de Venezuela desde Colombia, usando incluso disidencias, se va a potenciar en estos momentos y es una de las principales estrategias a la que va a apostar el gobierno de Washington, el Pentágono y el gobierno de Joe Biden. ¿Por qué pienso esto? Porque el panorama está armado de esa manera. Entonces, esta es una alerta. La crisis en Europa y en Ucrania tiende a dispersarse en los enclaves más peligrosos o más tensos en este momento y eso nos tiene que hacer pensar cómo va a repercutir en América Latina y en concreto en Sudamérica. En la estrategia de Estados Unidos no puede haber países en el Caribe que no estén sometidos a Estados Unidos. Primero con la Revolución Cubana se fue aplastando la capacidad de proyección externa de Cuba. Luego Venezuela, ahora también Honduras con Xiomara Castro. En fin, estamos en procesos en los cuales el patio trasero está dejando de ser patio trasero y eso nos tiene que hacer pensar no para apoyar a tal o cual gobierno, no es esa mi política, sino para tratar de comprender que en el futuro inmediato las tensiones que va a haber en Sudamérica se van a disparar enormemente. Muchas gracias. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. ¡Gracias!